¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos, os voy a dejar con una partida que grabé en directo hace ya bastantes semanas Y que tengo que subir hoy porque para hoy, la verdad, no tengo vídeo para el canal No tengo absolutamente nada, porque, bueno, como ya sabéis, estoy en exámenes y tal Y, bueno, pues estos días, aparte de que no voy a hacer directo, pues, se complica sacar un poco de contenido Aunque luego intentaré reaccionar al vídeo que han hecho de presentación para el Elite de Cero Que no supe que lo sacaron ayer porque no tengo Twitter, ya lo sabéis, y me enteré, pues, a las 1 de la mañana Entonces, bueno, os dejo con una partida, amigos y amigos, en el mapa de Chalet, muy pero que muy guapa Una partida bastante chula, que como digo, hicimos en directo Ya me podéis seguir en Twitch completamente gratis para que en este caso os notifique o os llegue la notificación de cuando me ponga en directo Y también os podéis suscribir a este canal, aquí, en Youtube, y dejar un like si os gusta este vídeo Así que, amigos y amigas, espero que os muere muchísimo la partida Y vamos, a ver la caña, vamos allá A ver, 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 a ver ¡Aaah! 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 ¡Dios! Bomba localizada, vayan a su posición y desactivan Bueno, vamos al lío Un día más, un día menos, o sea, un día en la oficina Vamos al lío Sí, sí, estamos de mates hasta la polla ya, sí, sí Mala ¿Sabes cómo está eso? Que me gustaría pushear para atrás No quiero ni dronear esto, quiero pushear para atrás Gracias por el follow, amigo Oye, hay que llegar a los 4.000 seguidores, eh, chavales Estamos a 100 seguidores, 120, creo Bueno, eh, así que vamos a intentarlo, ¿por qué no? Bueno Ok, bueno Vale Increíble ¡Vaya pillas se ha comido ese, tú! ¡Vaya pillas se ha comido ese, tú! ¡Cajo en día! Ojalá desaparezcan de la vida, es increíble, tío Pero, pero, es que odio las matemáticas, bro Es que odio las matemáticas y la geografía, tío Te lo prometo Yo, lo que más odiaba eran las matemáticas y la geografía Tú fíjate lo que te digo Prefiero incluso la física y química Prefiero física y química antes que geografía y que matemáticas Te lo prometo, de verdad, eh Te lo prometo Prefiero física y química antes que geografía o matemáticas De verdad, eh Pero bueno Es lo que hay Por ejemplo, las matemáticas que estoy usando yo y que tal Bueno, son prácticas, quiero decir Son muy complicadas, pero Hay un porqué Se usan ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues bueno Quieras o no Vale, esto se calcula para esto ¿Sabes lo que te quiero decir? Problema de matemáticas Se calcula para probar el puto examen Quiero decir, no aprendes nada más Eso es una mierda Pero bueno No es lo que hay Supongo que hay gente que le gustará eso Obviamente, ¿no? Y ya está Ahora, pero bueno Ya, por eso te digo Por eso te digo Sí, sí En mi grado Ya ves, tío Ya ves, ya ves La verdad Pero bueno Yo que sé, tío Al final te acabas acostumbrando Yo que sé Si al final No sé ¿Sabes? Pero bueno No me gustan Yo siempre lo he dicho No me gustan Pero bueno Te acabas acostumbrando Es una mierda Pero es lo que hay Hay que hacerlo Hay que probarlo Y ya está ¿Sabes? Por lo menos aprendes ¿Sabes? De dónde salen algunas cosas Pero Increíble el dron, amigos Increíble Lanzada de dron Ah, eso sí Un tío disparando, ¿no? Me había cagado ya Vale Maravilloso Maravilloso Vamos a tomar esto Ok Vale, me quiero pegar aquí Maravilloso Vale Vale The set is clear You're USC Why is he on piano? Why is he on piano? ¿Rotation? I think Yeah No 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 Adelante, aquí. Vale, a ver por detrás. Bueno. Bueno, una atletación. Guardo. Buen job. Marcando al enemigo. Desarpe de bomba iniciado. Protejan el Sedax. ¿La matas? Bueno. Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, tío. Ya me tengo que poner la puta. Eh, eh. Hoy hace un frío de la hostia, eh. Tipo, hoy está haciendo un frío de la hostia. ¿Yo por qué no he salido de mi casa, eh? Pero hoy está haciendo un frío que no tiene ni puto sentido, te lo prometo, eh. Hoy está haciendo un frío que no tiene ni puto sentido, tío. Te lo prometo. No estoy a puta. Pero bueno, yo que sé. Por la mañana. Ya esta tarde no creo que haga tanto. Bueno, muy bien. La verdad, maravilloso. Ok. Increíble, me encanta. Bueno, es maravilloso esto. Eh... ¿Qué nos pillamos, tío? Buah, me pilla una Zofía. Yo no suelo jugar Zofía, me gusta Zofía. Eh... Buenas, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y que nosotros en verdad nos divertimos, tenemos una clase de puta madre. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero... Estaría mucho más contento y feliz si me quitas electrotecnia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo... Tú no sabes lo feliz que yo sería si tú me quitas electrotecnia del grado. De electricidad. Te lo prometo, eh. Es que no sabrís... No te haces una idea lo feliz que... Yo te puedo admitir... Yo te puedo admitir de que digo, vale. Oye... Tipo... ¿Sabes lo que te quiero decir? Solares, te lo compro. Matemáticas, tal, no sé qué. Un problemita, tal. Bien, te lo compro. Pero lo de electrotecnia no, bro. Lo de electrotecnia... Yo, lo estoy... Yo, estoy sacando eso porque hay que sacarlo. Pero eso es una puta mierda. Literalmente. Lo de Solares, bueno, te puedo llegar a entender, tal, no sé qué. Está bien, ¿vale? Pero electrotecnia es una puta mierda. Es que sí, sí, es una puta mierda. Tipo, da asco. No sé. ¿A quién le puede gustar eso? Sí, sí, no, no, no. Eso... Eso es... Eso es que no me guste. Eso es ya... No sé, ¿sabes? Tipo... Solares, lo que estamos haciendo es como... Tipo, Solares tampoco me gusta porque, te repito, son matemáticas y a mí las mates no me gustan. Pero... No me gusta y a la vez me gusta. Uno en bar y otro arriba del todo, eh. Hay dos personas afuera. Solo hay dos en punto. Podemos tomar puntos rápido. Podemos tomar puntos rápido. Va a haber una persona en azul. No, no podéis abrirlo. Wait, wait, wait. Go. Oh, fuck me. Bueno, está luego ese tío, yo creo. La zona está por arriba del principal, ojo. Exacto. Último está. Bueno, qué malo que es, bro. Ah, que me lo has quitado tú. Bueno, increíble. Ehm... Que te puse a ti que clare. No, no. Yo te prometo, tipo... No sé. Es una mierda eléctrico, tío. Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, va. ¿Cómo vamos? ¿Qué? ¿Te vienes a jugar o qué, tío? Todo bien, amigo. Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joder. No, no. Sí. Nuestra clase de este año... Ehm... Es una locura. A mí me flipa. Tipo, está muy bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? La clase que voy a tener en superior... Es que no sabes lo bazocia que va a ser. Tipo, esa clase va a ser aburrida. No lo siguiente. Te lo prometo. Esa clase va a ser... Literalmente... Esa... Esa clase... Es que esa clase va a ser pesada los primeros meses, eh. A mí se me va a hacer cuesta arriba los primeros meses. Solo por la puta clase. Te lo prometo, eh. Te lo prometo. Yo ahora mismo la mentalidad que tengo... Es que, literalmente, vamos a ser... Veinte... Tipo... Nos quitas a mí, ya que lindo. Y vamos a ser... Dieciocho. Y van a ser dieciocho muertos. Te lo prometo. Y... Y es normal, lo entiendo. Repito, al final, no todo el mundo puede ser igual. Cada uno ahí se... Irá su puto rollo y tal. Lo entiendo. Pero... Se va a hacer pesado eso, eh. Eso va a ser pesado. ¿Sabes que le puso... Como ahí con un no y al José un ocho, sí o qué? El clave... A mí me puso un ocho, creo. No sé qué me puso, no me acuerdo ya. Un siete, un ocho, me puso. No sé, no me acuerdo. Pero vaya. Cuanto menos gente, mejor ya, tío. Pero no quiero que... No quiero estar... Con dieciocho abuelos, ¿me entiendes? No quiero estar con gente que tenga treinta años. Yo tengo diecisiete, cabrón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que bueno, cuando esté ahí ya tendré dieciocho, ¿no? Pero entiéndeme. No quiero estar con gente que tiene treinta tacos. No me apetece. Que lo estaré y no pasa nada, ¿sabes? Yo soy la mejor persona del universo, pero... Entiéndeme. ¿Sabes? Es un poco mierda. Tengo un tío aquí. Es un poco mierda, es un poco mierda. Bueno, por lo menos la clase de primer daño. Bueno, es un badrón. Una ventana. Joder. Los atacantes han localizado una bomba. Protejan... Piquéale, minicam, bro. Dale, dale. Piqué, piqué. Recargadelo. Windows... Eh... Un piano, ¿no? Un window, un window. Eso es un window. Está en la ventana. Ah, minicam, pero me cago en dios. Soy estrepado, bro. Muy malo, tío. Sí, está chulo, está chulo. A mí se me va a pasar muy rápido, tío. Te lo prometo. A mí se me va a pasar muy rápido. Yo me va a meter en el superior también. ¡Sí! ¡Cien por cien! Buah, pues de puta madre, tío. Pues de puta madre, tío. De puta madre, loco. La verdad. Mejor. Mejor. Cuanto más seamos así de nuestra edad y tal, de puta madre, tío. Porque si no es lo que te digo, tipo... Solo hay... La clase está muerta, ¿eh? Ah, que cae. Y son vivos. Muchas gracias por el follow, tío. Van a ver ya allí. No, no, no. Tengo pronto, tío. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Pero bueno, no pasa nada. Va. Vea, va. Vamos a cerrar esto, tú. Vamos a cerrar esto. Eh... Sí, pero ahora le damos. Vamos. Cuando acabes te llamo por Discord, va. De puta madre. Te tienes que venir conmigo, Pablo, a estudiar aeroespacial. Vas volando, cabrón. ¡Olé! Muchas gracias por el Prime, tío. Te lo agradezco, cabrón. Muchas gracias, tío. Te lo agradezco. Me va a pillar un... Muchas, muchas gracias, tío. Bienvenido. Claro que sí. ¿Qué grado haces? Estoy haciendo un grado medio de electricidad. Son unos años ya. Y... Y muy bien, la verdad, muy bien. Me voy a meter al superior ya... Tipo, en cuanto termine las prácticas y tal, y en cuanto termine el grado voy a hacer superior directamente. Y yo creo que es lo mejor. O sea, es lo que te quiero decir. Para mí. Para mí. Al final lo que quiero es especializarme en eso, ¿sabes? Y ya está. Y luego, cuando me saque el superior, que lleve dos años, pues seguiré estudiando. Seguiré estudiando. Eh... Trabajaré y estudiaré. ¿La práctica hasta las pagan? No creo que me las paguen. No creo que me las paguen. Son tres meses. Cuatrocientas horas, puede ser, Izan. Creo que eran. O trescientas horas, no me acuerdo. Creo que eran cuatrocientas horas. Y no, no las pagan. No creo que las paguen, vaya. Si las pagan es muy raro. Bueno, billetes, nos vemos el lunes. Vea, va, tú. Nos vemos el lunes. Que vaya bien el fin de tío. Quedan diez segundos. Esto por aquí. Yo he acabado las prácticas de mi ciclo y... Y casi nunca te pagan. Sí, no. No suelen pagar. No creo que paguen, vaya. No creo que paguen. Y si te pagan, tampoco te pensas que va a ser mucho. Son cien pavos, doscientos pavos y ya está. Que oye, que está de puta madre. No suelen pagar. A ti te dan eso y tú lo tienes que coger y te caes la puta boca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si te lo quieren dar, oye, bienvenido sea, ¿sabes? Pero... Entiéndeme, ¿sabes? Tipo, no suelen hacerlo. No es habitual. Dos por chonas, ¿sabes? ¿Qué has tocado? Joder. Me lo he cargado a ti. Cuatrocientos... Exacto. Y Ana y As en escaleras. Bueno. Bueno. Eh... Ventanas bien, ¿no? Ojo baños. Eh... Ventanas bien, ¿no? Ojo baños. No, está conmigo ¿Tienes ahí en ventana? Sí Hola, piques Muerto ¡Fuera! ¡Tomamos el cepo, tú! ¡No se apuntaba tú! El puto cepo, lo sabía yo Lo sabía yo que se lo iba a comer Qué bueno, qué bueno